Ahora en las miocardiopatías restrictivas, generalmente ya va a haber un estadio final de la miocardiopatía aguda, va a haber el trastorno metabólico con amilaidosis y metopramatosis, también por fármacos, drogas como la visita religida y endocarditis restrictiva. Bueno, algo que también es importante, que los pacientes que ya tienen algún antecedente de algún infarto o una higiene inestimable, ¿Cuál es el capítulo de la anestesia? Se llama Procedimientos Anestésicos para Pacientes Cardiópatas para Cirugía No Cardiaca. Esto quiere decir, pónganse que ustedes tienen un paciente que ya tiene un marca. Doctor, se está cortando, hay corte mientras está duplicando. Se ha venido, cuando son cirugías programadas. Obviamente en una cirugía de emergencia, bueno, los protocolos cambian y la idea es de que, obviamente, tratar de estabilizar al paciente para poder ingresar a quirófano. Obviamente se pone en riesgo y beneficio. Por algo son cirugías de emergencia. Ahora, dentro de lo que son todas las patologías cardíacas, para este tipo de pacientes tenemos que tener una monitorización continua. Tratar por lo menos de, si tenemos el acceso, por lo menos de tener un ecotransesofágico para ir pidiendo la fracción de eyección, tratar de tener el volumen ventricular y, si no, bueno, una monitorización normal, donde podamos por lo menos tener un cardioscopio donde vamos a ver la frecuencia cardíaca. Tratar de que el monitor, por lo menos, tenga para medir el SP para poder tratar de resolver en el momento, dependiendo con fármacos, con líquidos, bueno, dependiendo al manejo que tengamos que realizar con ese paciente. Obviamente, la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. Si podemos hacer una PAM, una presión invasiva central, ideal, ¿no? Para tener una monitorización invasiva intraarterial sería lo ideal. Pero no todos los quirófanos tienen acceso a estos monitores. La otra opción que les dije es ecotransesofágico. Otra gran parte de las enfermedades cardíacas son las valvulopatías, donde sí ya pacientes que tienen estos antecedentes necesitamos que tengan una valoración previa por el cardiólogo. Obviamente, el cardiólogo ya pedirá un ecocardiograma o el anestesiólogo, donde es importante tener la fracción de eyección, el área de las válvulas, de la válvula órtica lo normal. Y esto sí les voy a preguntar, igual, cuando vean cardiología, lo normal de la válvula órtica es de 2,5 a 3,5 centímetros cuadrados. Y de acuerdo a esto ya se va viendo una clasificación leve, moderada o grave, donde ya va reduciendo el área de la válvula órtica. Y de acuerdo a esto ya podemos clasificar, también ver y programar el tipo de manejo que vamos a tener con estos pacientes en el intraoperatorio. Generalmente los pacientes que ya van a tener una estenosis órtica moderada o grave van a tener diferentes síndromes. Es donde el más común es el síndrome de Waldbeam-Rach. Y también en una estenosis órtica grave está contraindicado, y esto es importante, hacer una anestesia epidural o roquídea. El motivo de esto es porque vamos a producir un bloqueo simpático, donde vamos a tener en el caso que tengamos los efectos adversos o efectos secundarios de un bloqueo simpático, vamos a tener una disminución del volumen de la precarga y entonces va a bajar la presión arterial de este paciente. Donde tampoco podríamos utilizar volumen, porque por la insuficiencia que tiene este paciente no podemos poner grandes cantidades de volumen y también tenemos que tener mucho cuidado con las drogas vasoactivas, en el caso de la epinefrina o norepinefrina, como les digo, el trato de este paciente es un poco más complejo, por eso es importante que pacientes que tengan estos antecedentes, trabajar en equipo con el cardiólogo y ver cuánto es la medida de la estenosis, de acuerdo a eso clasificarla y de acuerdo a eso planear la cirugía. Como les digo, en el caso de que sea una prótesis de rodilla o una prótesis de cadera, lo indicado de este tipo de cirugías es hacer un bloqueo regional o una técnica epidural, una técnica requirida combinada con la teta. Pero como les dije, si ese paciente tiene una estenosis aórtica grave, está contraindicado a una contraindicación relativa es hacer este tipo de bloqueos. Entonces hay que pensar en una anestesia general, pero obviamente aumenta todo el riesgo, bueno, se trabaja en equipo, ¿no? Entonces hay que hablar con el traumatólogo, bueno, el cardiólogo, medicina interna, terapia, se trabaja en conjunto, se explica de los riesgos, los beneficios que tendría hacer realizar este tipo de cirugía. Lo ideal es que en este tipo de cirugías, como les digo, es mantener la precarga, tratar de aumentar la poscarga, pero hay que tratar de estimular el bloqueo simpático y aumentar la frecuencia cardíaca. Es por eso que la contraindicación es de hacer este tipo de procedimientos o de esta técnica anestesia. En la insuficiencia aórtica va a haber una disfunción del ventrículo izquierdo, donde el anestesiólogo tiene que tratar de evitar que la frecuencia cardíaca disminuya. Tenemos que tratar de mantener la precarga lo más alto posible y la poscarga baja, donde tenemos que tener una contractibilidad y el ritmo del corazón. En este caso hay que usar varios fármacos, tratar de darle un buen ritmo y una contractibilidad usando dobutamina. No hay audio, doctor. Hola, hola. Doctor, buenas noches. Esencia, cocha. Ahora sí, se vuelve a escuchar. Sí, ahora sí, vuelve a escuchar. Ya, ya chicos, me avisan por favor, la señal no es muy buena, por favor, me van avisando. ¿En qué parte nos quedamos chicos, por favor, para continuar? En el fármaco de lobotamel que estaba explicando. Ya hablamos de las valvulopatías, estoy hablando de la insuficiencia aórtica. ¿Hasta ahí me captaron? Sí, doctor. Doctor, buenas noches, a ver si lo vuelve a aplicar porque ahí fue cuando ya se fue el audio. Ya, ¿en valvulopatías, chicos? Sí, doctor, me gusta ahí cuando se cortó el audio. Ya, ya, perfecto. Entonces, como ya les indiqué, entonces vamos a tener pacientes que van a tener valvulopatías. Los más comunes son la estenosis aórtica y la insuficiencia aórtica. Es importante que estos pacientes tengan una estenosis aórtica o una insuficiencia aórtica o cualquier valvulopatía sean valorados por el cardiólogo. Hay que pedir un ecocardiograma, ver el área de la estenosis, el área valvular, dependiendo a la clasificación. Y de acuerdo a eso, vamos a elegir la técnica anestésica. Tener en cuenta que pacientes con una estenosis aórtica generalmente son personas mayores, adulto mayor, donde tal vez sean candidatos a una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera. Entonces, en este tipo de pacientes tenemos que tener un poco más de cuidado. Son cirugías programadas. Lo ideal es que el paciente entre en las mejores condiciones posibles. Entonces, no se olviden lo que les pregunté, lo que les dije. El área valvular normal de la aorta es de 2.5 a 3.5 centímetros cuadrados. Eso es importante. Cuando ustedes revisen cualquier ecocardiograma, vean el área valvular. De acuerdo a eso, ustedes ya clasifican a lo que les haga el informe del ecocardiograma, si es una estenosis aórtica leve, es una estenosis aórtica moderada o es una estenosis aórtica grave. Ahora, hay una contraindicación en pacientes que tienen una estenosis aórtica grave. La estenosis aórtica grave, en la bibliografía les va a indicar cuando el área valvular es menor a un centímetro cuadrado. Está contraindicado hacer una anestesia epidural o una raquidia, como les dije, una combinada de poner un catéter epidural con una raquidia. En otro tipo de pacientes sí se puede usar, pero específicamente en un ejemplo, como les dije, de una prótesis de rodilla, un paciente adulto que tenga esta patología, está contraindicado por el simple hecho de que en el bloqueo epidural o requirió, vamos a tener un bloqueo simpático. Entonces, al tener un bloqueo simpático, vamos a disminuir la precarga. Entonces, al disminuir la precarga, para tratar de manejar eso, tendríamos que darle volumen, aumentar el volumen. Pero que está contraindicado en este tipo de estenosis. Si una estenosis aórtica grave es contraindicado el volumen, hay que tener mucho cuidado con el volumen. Entonces, para evitar los riesgos, es mejor hacer una anestesia general en este tipo de pacientes. Obviamente que la anestesia general va a tener un poco más de riesgos, pero como les dije, que trabajar en equipo, ¿no? Se reúne el cardiólogo, el anestesiólogo, el terapista, el traumatólogo, se pone el riesgo-beneficio, se explica todo esto al paciente y a los familiares de lo que se va a hacer. Ahora, cuando tenemos una insuficiencia aórtica, va a haber una disfunción del ventrículo izquierdo. Ahora, en el manejo del anestesiólogo intraquirúrgico, hay que evitar que la frecuencia cardíaca disminuya, evitar de que esté en una bradicardia. Y tratemos que tratar de mantener una precarga alta y tratar de usar vasoactivos o fármacos donde mantengamos la contractibilidad y el ritmo del corazón de ese paciente. Les digo eso porque tenemos que usar dobutamina o dopamina dependiendo al caso de cada paciente y a lo que se necesite en ese momento. Doctor, se cortó otra vez. Hola, hola. Hola, jefe, volvió. Otra vez volví, ya. Está muy baja su señal, doctor. Sí, 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 eso estoy viendo. Ahora, a ver. Vamos a hablar ahora de lo que es la estenosis. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escucha, doctor? Sí, doctor. ¿Me escucha? Ya. Vamos a continuar con lo que son las valvulopatías. La estenosis mitral. La válvula mitral, lo normal, es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Igual, esos valores, les voy a preguntar, es necesario que memoricen, no solo como anestesiólogos, sino como médicos. Cuando ustedes vean el informe de un ecotardiograma, es necesario y, de acuerdo a eso, va a ser la conducta del tratamiento que van a realizar. Lo normal es de 4 a 6 centímetros cuadrados. De acuerdo a eso, ya se va clasificando una estenosis mitral leve, moderada o grave. Leve es de 1.5 a 2.5, de 1.1 a 1.5 y la grave menor a 1. Y los gradientes medios, que van a ser en milímetros de mercurio, de la leve es menor a 5 milímetros de mercurio, de la moderada es 5 a 10 y la grave mayor a 10. Pero lo importante es que ustedes sepan el área de la válvula mitral, que es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Ahora, en este tipo de valvulopatías, tenemos que evitar que haya una fibrilación de alta respuesta ventricular en estos pacientes. Entonces, hay que tratar de mantener, de acuerdo a eso, el volumen, evitar la sobrecarga y, obviamente, son pacientes que van a tener una insuficiencia del ventrículo derecho. Al tratar de evitar una fibrilación de alta respuesta ventricular, eso quiere decir que ustedes tienen que mantener la frecuencia cardíaca de 60 a 100 o que no vaya a más de 100. Todo esto se va en el caso que ese paciente ya esté con una FA, con una fibrilación auricular. Ya tenemos los fármacos o digitalizar o usar amiodarona, dependiendo a lo que vaya, al caso o en el momento en el que esté el paciente. En este tipo de valvulopatía de la estenosis mitral, lo que tenemos que tratar es de mantener la poscarga y tenemos que evitar un incremento abrupto de la resistencia vascular periférica. Obviamente, son pacientes que no pueden estar con una hipoxia y tampoco con una acidosis. Ahora, en la insuficiencia mitral, va a haber un aumento de la precarga, de la poscarga y va a haber una reducción de la contractilidad. Esto va a llegar a empeorar la insuficiencia mitral. Vamos a tratar de manejar una frecuencia cardíaca normal, tal vez pueda ser aumentada, pero lo normal, y tenemos que tratar de reducir que haya una regurgitación diastólica. Y tenemos que, como lo mismo que la estenosis mitral, y tratar de mantener el volumen. Creo que se cortó otra vez. Hola, hola. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, ahora sí, doctor. Ya. Ahora vamos a hablar de lo que es la insuficiencia tricuspidia. Son pacientes que van a tener una hipertensión pulmonar y donde vamos a tener el ventrículo derecho va a estar dilatado. En este tipo de pacientes, la clínica igual es preponderante. Vamos a tener una insuficiencia tricuspidia, donde igual los signos van a ser llamativos en el paciente, donde va a tener una sinosis periférica. Este tipo de pacientes. Igual vamos a ver niños que pueden tener esta insuficiencia tricuspidia. Entonces, lo que hay que tratar es de evitar la hipovolemia y la hipervolemia. Hay que evitar la postcarga, evitar la hipoxia, la acidosis y la hipercarnia. Y también evitar la bradicardia, porque aumentaríamos la reexplicación. Este tipo de pacientes son un poco más complejos. Por eso, lo ideal es que si es una cirugía programada, este paciente entre dentro de los parámetros normales, casi normales, y lo más compensado posible. Igual, si pueden pasar la siguiente diapositiva, van a ver los objetivos hemodinámicos que se tienen, tanto en la precarga, la postcarga, en el ritmo y en la frecuencia. Ahora vamos a hablar de lo que es la parte respiratoria. En la parte respiratoria, lo común con lo que uno se puede encontrar son pacientes con EPOC, con asma, que son tabaquistas, ya que tienen una insuficiencia respiratoria. Se van a encontrar no solamente para lo que es anestesia, cuando ustedes están en la guardia, les va a llegar alguna crisis asmática. Entonces, hay que saberla manejar y saber controlar. Es importante saber, en el caso del asma, hace qué tiempo presentó un episodio. Hay que auscultarlo al paciente para ver si presenta sibilancias y si dentro de las cuatro semanas, en el caso de una cirugía programada, si cuatro semanas antes de lo que ustedes están revisando, ese paciente tuvo una crisis asmática. Y si es lo ideal, posponer la cirugía y, bueno, derivar, en el caso al neumólogo, a medicina interna, estabilizar ese paciente, y luego recién se programa la cirugía. Eso es una cirugía programada. Ahora, cuando es una cirugía de emergencia, obviamente se explica al paciente de todos los riesgos a la familia, pero, como se dice, es una cirugía de emergencia. Entonces, se ve costo-beneficio, riesgo-beneficio. Entonces, hay que entrar a esa cirugía. Obviamente, ya utilizando los fármacos para poder manejar, en el caso de que se produzca una crisis intratirúrgica, o los ampiolos puedan estar obstruidos. Ahora, los pacientes con EPOC. Generalmente, los pacientes que fuman, los fumatéricos crónicos, ya son considerados pacientes con EPOC. Y este tipo de pacientes que sí fuman, para una cirugía programada, lo ideal es que, por lo menos unos 60 días antes de la cirugía, dejen de fumar. Si logramos que ese paciente deje de fumar 60 días, vamos a mejorar el intercambio de oxígeno y de CO2 en los alveolos. Entonces, lo ideal es, ya está comprobado, que ese paciente deje de fumar unos 60 días, donde vamos a mejorar esta respuesta en un 40 hasta 50%. Obviamente, ya tenemos que tener los broncodilatadores, los agonistas beta-2, adrenéricos, glucocortitoides o el hipatropia o el brúmulo de hipatropia, dependiendo al caso y a lo que tengamos. Y lo mismo, los tabaquistas son considerados pacientes EPOC. Es lo mismo que dejen de fumar durante unos 60 días antes del procedimiento. Con esto, como les dije, se trata de reducir la carboximoglobina y va a mejorar el intercambio de un 40 a 50%. Ahora, es común cuando ustedes van a ver generalmente niños que son cirugías programadas, ellos ya vienen con una infección respiratoria alta, dependiendo la época del año. Si son cirugías programadas, lo ideal es posponer la cirugía y más aún si hay una rinorrea purulenta, tenemos una tos con una espectoración, a la oscultación, a la roncus o sibilancias, el paciente está con fiebre, entonces, aunque no sea un niño, si es un adulto igual con toda esta sintomatología y es una cirugía programada, lo ideal es referir esas cirugías, se explica al paciente, se le explica al cirujano y que el paciente entre en las mejores condiciones posibles de procedimiento. Ahora, en pacientes obesos, hay que tratar de ver el apnea obstructiva del sueño. Entonces, hay que tener un poco más de control en un paciente obeso y hay que ver ya incluso, aunque hagamos un bloqueo regional, usar un CIPAP en este tipo de pacientes. Ahora, en lo que es el sistema nervioso central, vamos a tener en el caso pacientes con antecedentes epilépticos, con antecedentes de convulsiones, entonces hay que tratar de hacer la anamnesis exacta y decir cuál es la medicación que está tomando este paciente y de acuerdo a eso, ajustar las dosis y el tiempo para poder suspender antes de estos fármacos o ajustar las dosis, como les dije. Chicos, el tiempo ya va a terminar, entonces vamos a dejarlo acá para poder terminar. El viernes vamos a darla, para terminar este tema y luego vamos a dar lo que es monitorización. Serían estos tres módulos o tres capítulos grandes que van a entrar al examen. En la semana, igual le voy a pasar a su compañera Eliane ya la lista de los grupos para empezar las prácticas, pero las prácticas las vamos a empezar después del examen. El último examen que van a dar, bueno, según el cronograma, es el de anestesiología, entonces terminamos de dar el examen y a los días de los que se dé el examen ya empezamos las prácticas. ¿Alguna pregunta, chicos? Hola, hola. Buenas noches, doctor. Una pregunta. ¿Para el examen va a sacar de las diapositivas? Sí, de las diapositivas, igual de los libros que les pasé, igual le voy a pasar la bibliografía a su compañera. No se olviden, el tema va a ser lo que es visita preanestésica como tal, luego va a ser este tema que son comorbilidades y el otro tema va a ser lo que es monitorización, que todavía no hemos avanzado, lo vamos a avanzar la siguiente semana. Esos tres temas van a, esos tres temas van a dar el primer parcial. Ya, doctor, gracias. Chicos, entonces el viernes, por favor, coordinan para que terminemos este tema. Listo, doctor, le avisamos. Gracias. Ya, chicos. Ya, muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.